Albert Rivera ha comenzado con energía a su nuevo cargo como presidente del despacho Martínez Echevarría para España y Portugal. Y a su entrada y siempre muy discreto, Rivera ha querido dar un avance de cómo está llevando Malú su embarazo. ¿Cómo afrontas este nuevo proyecto profesional? Bueno, con muchas ganas, mucha ilusión. ¿Cómo se ha muerto tu mujer? Todo bien, gracias. El catalán se prepara junto a la cantante para recibir la llegada de su primer bebé, un retoño que colmará la felicidad de Rivera y Malú un año después de haber iniciado su relación.